Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Vagrant Story. Este es un capítulo bastante curioso porque lo tengo que volver a grabar. Me he pasado ya esta parte pero se me olvidó darle al botón de grabar el vídeo así que grabé solo el audio porque soy así de listo. Y nada, estamos en el bosque de las luciornadas de nieve, en el Snowfly Forest. Venimos desde la infraciudad, Under City West. Y aquí nos hemos encontrado con Rosencrantz, un tipo que parece poco de fiar. Nos ha dado una información bastante interesante, pero luego su historia de por qué está aquí y todo eso y de quién es, no ha terminado de convencernos. Entonces Ashley le ha dicho, gracias por la info, como te vuelvo a ver te mato. Y ahora estamos aquí. Este sitio es bastante peculiar, os lo voy a ir mostrando un poco por el camino. En realidad, a ver, ahora ya me sé la ruta y tal, pero no debería sernos impedimento para disfrutar de esta estupenda zona. ¿Por qué os digo esto? Porque este sitio es muy laberíntico, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, ya que tengo que volver a grabar este capítulo. Voy a intentar que sea más o menos ligero también para mí. Y vamos adelante. Lo que sí que os puedo decir es que las peleas están ricolinas. Oye, Rosencrantz, ¿tú no te habías ido? ¿De verdad se ha metido ahí dentro? Las luciérnagas de nieve marcarán su tumba, me temo. ¡Oh, ahí estás, Rosencrantz! Coño, el padre Grissom. Ha pasado tiempo, Grissom. Tienes buen aspecto. ¿A dónde ha ido? Dijo que atravesaría el bosque. ¿Vais a seguirle? Debo vengar el despreciable asesinato de mi hermano, Duane. Por supuesto que debes. Pero ten cuidado, tu oponente es fuerte. Dios es más fuerte. La oscuridad es más fuerte, quieres decir. ¿Y qué negocio te trae aquí? ¿Teníamos un trato o no? Júntate con Sidney y encuentra la llave. El tiempo apremia. Muy bien. Pero deberías saberlo. Algo raro pasa con Sidney. ¿Raro, dices? Un verdadero bestiario de bestias brota por allá donde va. Nada que él no pueda manejar, pero... Oh, incluso la hiena se acobarda, ¿verdad? No seas estúpido, Grissom. Las hienas conocen el cuidado. Estas criaturas... Sidney es el que las está invocando. Pues vaya. La copa de Sidney se desborda y él convoca una inundación. Hay una inundación de alimañas en esta ciudad, es cierto. Pero parece que Sidney sea el que maneja la compuerta. Lo cual quiere decir... Eres un poco lento. Sidney está incrementando el flujo de energías oscuras a propósito. ¿Por qué lo haría? Anda, mira. El emulador parece haber roto un poco el ángulo de esta cámara. Esa es la cuestión. Sigue las luciérnagas de nieve, Grissom. Se unen donde la oscuridad es más profunda. ¡Espera! Vaya, si querías advertirle de algo... De algo más, parece que es tarde. Bueno, pues vamos para allá. Tantas luciérnagas de nieve. Aquí hay una cosa curiosa y es que si ahora mismo nos damos la vuelta, no nos vamos a encontrar a Grissom. ¿Por qué? Porque aquí atraviesas una zona, vuelves atrás y no vuelves al mismo sitio del que venías. Y no todas las alas conectan de la forma en la que el mapa te daría a entender. ¡Upa! Es verdad, el sonido de las salamandras estas está como un poco roto en el emulador. Es como si se reprodujera cuatro veces cada vez. ¡Uy! Es verdad, tengo que cambiarme los chains. Bueno, de momento puedo llevar el temper. He perdido ahí el combo porque estaba bajándome el volumen, que lo tenía muy alto. Creo que por eso estaba pegando voces. Me he dado cuenta de que estaba levantando mucho la voz. Os podéis fijar en el minimapa que no sale el puntito blanco de las entradas y salidas. Y lo más importante aún, no sale el puntito rojo de por dónde hemos venido nosotros. O sea que es muy fácil perderse. Una cosa que os puede ayudar, venimos del norte. Entonces yo siempre que quiera me puedo acercar, por ejemplo, a un árbol como este que tiene musgo. Mira, el musgo cubre el lado sur de este árbol. Y puedo mantener mi orientación o orientarme al norte. Y el mapa me orienta al norte. Es útil, pero creo que no lo voy a necesitar. Porque me acuerdo más o menos del camino. Después de haber estado deambulando durante el otro capítulo. Ahí va. No persigo el combo porque... ¿Por qué elemento tampoco? A los otros lagartitos les metía más. Estos lagartos son de tierra. Podría usar el grimorio que me dieron. No me dieron un grimorio. A lo mejor me estoy adelantando a los acontecimientos. No, juraría que me lo dieron en el capítulo anterior. Hostia, ¿cómo ha subido el riesgo? Me he puesto a hacer una cadena larga. Espero que no haya otra salamandra. Vale, no hay ninguna otra. Bueno, voy a enseñaros una cosa. Una pena que no puedo parar el riesgo. No puedo ir bajando el riesgo mientras. Estáis viendo el mapa, ¿no? Venimos desde aquí. No nos muestra el mapa los puntos que conectan las salas. ¿Vale? Nos muestra el puntito de la zona de guardar y ya. ¿Veis? Nos muestra los puntitos. Sin embargo, sí que veis que de momento vamos en línea recta. ¿Vale? La siguiente sala creo recordar que también conecta en línea recta. Pero si vuelvo a avanzar, ya no. Me voy a otra parte. ¿Vale? De hecho, es lo que vamos a hacer. No voy a esperar a que baje el riesgo porque estoy loco. Estoy loquísimo. Espérate. ¡Oh! Le he dado para atrás. Espérate a ver si estamos atrás de verdad. Que igual ya me he perdido. No, vale. Esto sí que conecta bidireccionalmente. Voy a dejar que me golpeen. Y ahora me voy a poner el Raging Egg. Y vamos a ir metiendo un poco de dañino. Ya que tengo mucho riesgo y lo voy a volver a subir, pues no lo bajamos y esperamos luego otra vez, ¿sabes? Vaya, hombre. Me podría dejar dar otra hostia. Y acabaría mucho más rápido. Me voy a dejar dar una hostia cuando se me pase este combo. Hostia puta, aliento ácido. Es una habilidad física. A ver si la puedo parar. No. ¡Hostia! ¡Me ha matado! Pues me ha hecho muchísimo más daño que la única vez que me la lanzaron en la partida anterior. Bueno, pues nada chicos, que os veo ahora mismo en esta misma sala de vuelta. ¿Veis? Mira, aquí están las otras dos partidas guardadas. Después del primer boss que hay aquí y después del segundo. Os veo en un segundito, chicos. Hostia, vamos a ver la diferencia. Ahora me ha dado solo en dos partes del cuerpo. Ah, eso también explica una diferencia sustancial. Me voy a quedar con la vida baja que me ha dejado. Me permitiré ir mucho más rápido con estos combos. Esta ni siquiera era la sala donde me han matado. La sala era la siguiente. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a bajar un pelín el riesgo. Vamos a bajar un pelín el riesgo. Vamos a bajar un pelín el riesgo. Ahora. Venga, vamos. Ok. Ahora. Tu prueba point. ¿Vale? Simplemente para que veáis lo que os decía del mapa. ¿Vale? De momento hemos ido en línea recta. Tiquitiquitiquiti. Vamos a salir por arriba. Y si ahora vuelvo para atrás, no voy a volver al mismo sitio seguramente. No estoy seguro. Esta ruta sí que la puedo coger para el lateral y regreso al camino. Mira, aquí además hay una sala un poco distinta. Salas como esta son muy útiles para recordar el camino porque no son cruces como la gran mayoría de salas aquí. Y te permiten más o menos recordar por donde ibas. Vale, entonces está bueno. Pues solo tiene dos caminos. Salimos aquí. Y comprobamos. Hemos vuelto. ¿Vale? Si rotamos el mapa como estaba. ¿Vale? Con el sur hacia arriba. Aquí estábamos. ¿Vale? Así que ahora tiramos para allá y retomamos nuestro camino. Súper. Voy a pasar del otro bicho que hay. A ver, si no recuerdo mal, aquí tenía que seguir por la derecha. Déjame que compruebe. No, creo que era en la última. En esta tengo que seguir por la derecha. Y luego volver a ir al sur. Es difícil hacer esto cuando no me veo bien. Bien, una vez coges el ritmo cuesta un poco menos. Vale, ahora tengo que salir por la derecha. Paso de ti. En realidad debería matar todas las que pueda porque son bestias. Pero bueno. Incrementar la afinidad de la maza y tal. Pero vamos, que si hace falta, en algún momento si encuentro un maniquí de bestia, ya grindearé allí. ¿Os acordáis de los maniquíes de entrenamiento? Encontramos uno en el episodio 2. Después de matar al minotauro. En la bodega había un maniquí humano, creo recordar. ¿Veis que la entrada de la siguiente sale bastante grande, verdad? Vale, pues por ningún motivo concreto creo que me voy a curar. Por nada, eh. Lo que sí que era verdad es que no me acordaba cuando llegué aquí. Hay dos jefes en este mapa, pero no me acordaba de cuál de los dos era el primero. El primero es... El dragón de tierra. Allá va nuestra musiquita de dragón. Vamos a equiparnos como es debido. Y tenemos un par de grimorios, ¿vale? Tenemos el grimorio de Silphide, que me da Luftfusion, aumenta temporalmente la afinidad de aire de mi arma. Y el Rempart, que me aumenta a mí la resistencia a tierra de armadura. Como estoy a distancia de aliento, de momento voy a tirar el Rempart. Pero si consigo meterme debajo de él y no me ha atacado con magia, puede que cambiemos al Luftfusion. ¿Vale? Aunque nos lo cancelará el Terragard. Mira, me ha venido bien. Ah, me ha hecho el Tail Attack. Creí que me haría el... ¿Lo devuelvo? Hostia puta, ha sido muy arriesgado. Me ha hecho muchísimo daño. Menos mal que me curé. Si no, habría estado en bastante peligro. De hecho, voy a estar en mucho peligro. Si no me curo un poco, de alguna manera. Voy a cambiar el grimorio de Silphide, porque desde aquí abajito que estoy no me va a poder meter el aliento de tierra. Entonces el Resist Earth no hace absolutamente nada. No hay si meterle... ¡Hostia puta! Vale, si me mete crítico me puede matar, a no ser que tire un buen Impact Guard. Bien. Uf, aún así tenía 150 y pico de vida. Hostia, me ha dejado... Nos la podemos jugar un poquito al Raging Egg. Hostia puta, me la puedo jugar un poquito al Raging Egg. Le hago daño en la cabeza, sobre todo. Fíjate, no es tanto como recordaba yo el cuello una vulnerabilidad. Vaya hombre. Voy a intentar un golpe más, eh. Uf. Hostia, el segundo es muy rápido. Nada, me voy a curar, me voy a curar. Me voy a meter un Cure Bulb o algo. Que tengo 37 Cure Bulbs, venga. Porque si es verdad que quiero meter un daño, pero no quiero estar muy al límite en este combate. De hecho me voy incluso a bajar el riesgo un poquito. Vamos a atacar. ¡Buena! ¡Buena! ¡Uf! Me cuesta cogerle el manejo a la lanza ahora. ¡Ay mierda! Desde este ángulo de cámara, la cabeza del dragón al girarse me tapa. Y me desconcierta mucho. No, no, no. Tengo que hacerlo desde el otro ángulo. Fijaos que cosas como el ángulo de la cámara o el movimiento del bicho me afectan tanto al combate. Ahí va. Fallé. Ahí podía haber metido un combo bueno, joder. Me va a empezar a costar. Ya empezamos a... a tenerlo difícil de nuevo. Voy a girarme. A ver si desde aquí... tengo un mejor ángulo para atacar. Bien. Vamos. ¡Uf! Es que la diferencia tan grande que hay de velocidad entre los dos golpes... ¡Uf! Es muy rara. No le meto nada solo con el Raging Ake. Necesito meterlos... ¡Ahí va! Fallé. Voy a intentar aprovechar un par de combos. Con el daño aumentado de Raging Ake. Me la estoy jugando, ¿eh? Si me meto un Tail Attack... Uf, ahí he tardado mucho en poder hacer. Si me meto un Tail Attack y no lo defiendo me puede matar. Pero voy a intentar otro combo. ¡Uf! Nada, lo voy a mantener. Nada, nada, nada. Qué manco que soy. A curarse... ¡Uf! Cuando él se mueve y brilla como en rojo... Creo que es como que él está intentando hacer otra opción... Pero es demasiado rápido para él. Me estoy curando lo mínimo... Para ver si puedo... Cuar más a riesgo. Ya le he hecho... ¡Uuuh! Lo he tumbado mucho más rápido que la primera vez. ¡Ah, coño! Porque le he vuelto el coletazo que te cagas que me ha dado al principio. Oye, pues fíjate. La otra vez me costó más. Me metió unos cuantos buenos mordiscos. Bueno, claro. Tiene sentido que la otra vez me costara más. Me pilló más de nuevas. Esta vez estaba... Aunque he hecho combos muy malos con la lanza, la verdad. Ahora te hice combos súper buenos... Pero me los... Me bloqueaba mucho. Llave de bronce. Grimorio para brisa. Me aumenta la afinidad de aire de la armadura. Y una verapause. La buta. ¡Uuh! Hay un temblor. Vale, sí. Esto es que había una zona... Lo que pasa es que no he ido por ahí esta vez. Había una zona que no nos dejaban avanzar porque al meternos como que había una brisa fuerte y un enjambre de luciérnagas de nieve no nos dejaban entrar. Ahora, como dice Ashley, los vientos han cambiado. Entonces ya se puede entrar por allí. Mientras tanto, en otro lugar... El terremoto. ¡Una señal! ¡Faendos! ¡Lamkin! ¡Respondedme, por el amor de Dios! Vaya, nos hemos perdido. Sigue las luciérnagas de nieve. Vale. Ahora ya no estás tan confiado, ¿eh? Vale. Habíamos entrado por allí atrás. Vamos a ver si hay algo en esta sala. A lo mejor ahí hay algo. O a lo mejor ahí. O a lo mejor ahí. A ver si no me desconcierto mucho. Lo que sí que puede haber es una trampa. Pero me la voy a comer con patatas. Nada por aquí. Nada por allá. Ni por aquí. Y en el otro lado no hay nada. Vale. Me encanta el efecto de fundido con la niebla. Eso sí, voy a cambiar las armas. La lanza por el trunch y un escudo. De hecho, estaba llevando el escudito, un bucler de madera. Pero tenemos un escudo mejor. Tenemos el Circle Shield este que nos hicimos. Tandabuten. Nos irá bastante bien. Ah, y tenía un par de elixires. Tenía el que no había usado la última vez. Ah, no. Este no me ha dado ninguno. Bueno, pero tengo este. Me ha dado un solo MP. Esta vez la recompensa. La otra vez me dio 5 HPs. La recompensa del boss. Bueno, esto me ha dado 2. Penalizaciones de no haber grabado a la primera. Me quedó un capítulo bueno, joder. Qué rabia. Tú lo vas a pagar. Ven aquí. Eh, que eso de esquivarme. Ay, qué puto. Bueno, ese ataque es una mierda. Tienes uno mucho peor. No te va a dar tiempo a usarlo. A ver si hay tu compañero. Si es que hay otro. Aquí estás. Ven aquí. Pez volado el cuchillo. Pues nada, me apuñalas tú también. Tiene un ataque estos. Que yo creía que era mágico de aire. Pero no lo es. Es físico. Y pega bastantito. Si le dejas que te peguen, claro. El asunto es... Eh... Ahora dónde coño voy yo. Vamos a ver. Ay, espérate. A ver si encima voy y me desoriento. Eh... Vamos a mirar. Vamos. Hostia, mira dónde estoy. Eso abajo es el principio. Madre mía. O sea que hemos ido por aquí. Hemos ido aquí. Hemos ido aquí. Esto es el combate con el dragón. De aquí hemos ido a esta, creo. Y de esta hemos ido a esta, ¿no? O hemos salido directamente aquí. ¿Quién sabe? Es un verdadero enigma. Entonces... Sí, sí. Habíamos hecho el recodo y ahora estamos aquí. Entonces, si tiro para... Aquí... Me reengancho con la ruta principal. Y creo que si en el de arriba del todo giramos a izquierdas y luego vamos arriba, esa es la ruta que se ha abierto. Joder, qué mal estoy. En la ruta que se ha abierto... Además, hay una sorpresita para vosotros. Nos va a gustar precisamente en un lugar como este. Ay, espérate. Si aquí hay más salmangas. Bueno, bajamos un poquito el riesgo al menos. Aquí hay que estar pegado al mapa. Eso sí, ahora mismo no me acuerdo si estoy en el segundo... En la segunda cruceta o en la tercera. Cruce de caminos, me refiero. Toma, cabrón. Que me escribes el primer golpe no se hiciera que te libres del daño. Vale, aquí solo había una salamandra. Así que creo que esto era en el segundo. Correcto. Entonces subimos, nos cargamos a las otras dos que hay. Giramos a izquierdas. Tengo que acostumbrarme a meter esto como primer añadido. Porque así... Si fallo el primer golpe, por lo menos una hostia la puedo meter. Y aumento en lo mínimo el riesgo. Si tú huyes, yo huyo y me bajo el riesgo, ¿sabes? Y ahora que quieras volver... Toma. ¿Eh? ¿Cómo me has podido esquivar ahí? Estás esquivando mucho más que el 48%, ¿eh? Puto, no te voy a dejar escapar. Vale, hombre. ¡Uf! Qué hostia me ha metido. Te reconozco el mérito, bichín. Anda, mira. Creo que cogí el Demon Scale antes. Quiero hacerlo igual. Para mantener las afinidades... Las resistencias de afinidades, ¿vale? Mucho mejor que la vez anterior, ¿no? No, espera. Me lo llevo. Vale, ahora me voy por la izquierda. Vosotros a la... Y... Y luego tengo que tirar para arriba. Voy a esperar un poquito a que baje. Bueno, creo que en el otro lado había como dos peces de estos voladores. Se les oye. Se nota que me he dado unas vueltas por este bosque, ¿verdad? Quizá haya sido mejor para vosotros que... Ese capítulo se haya perdido. Así no os abordéis tanto. Nah, no di tantas vueltas tampoco. Hostia, ahí está. ¿Reconoces esas faldas? Es un elemental de fuego. Uno de ellos fue un boss hace apenas dos o tres mapas. En las minas abandonadas. Tengo un escudo. Este escudo, supongo. Más o menos resistente al fuego. Aunque tiene menos defensa de inteligencia en general. Creo que este compensa y todo. Me da un poco igual. Llevo el salamanderrin. Eso sí es importante. Y una cosa que también es importante. Voy a meterme una heal. Voy a ir haciendo todo esto mientras camino hacia él, ¿vale? Mierda, ahí está. ¿Dónde tenía el reset magic? Ah, demasiado rápido. Creo que lo tenía ahí encuadrado. Ven aquí, puto. Ah, no le hago nada de momento. Tengo que mejorarme... No con el prostasia, sino con el frost fusion. Pero vamos a ver qué chains tenemos. Necesito meterle. En vez del game life, creo que voy a meterle el mind assault. Me voy a ir quitando yo. No, bueno. Esto le quita mana simplemente a él con el mind take. Le haría más daño todavía. De momento voy a usar mind assault y mind take para bajarle todo el mana que pueda. Y lo que voy a hacer ahora es gastar yo algo de mana. Frost fusion. Me aumento la afinidad del arma al agua. Fireball. Vamos a ver si se la puedo reflejar. Demasiado lento. Me ha hecho poco daño. Bueno, ya le hacemos algo de daño nosotros al menos. Es muy difícil hacer esto. Porque estos combos, si aciertan, tiene una animación más lenta. Drainmine. Qué cabrón. Me va a robar MP. Para curárselos él. Voy a ver si puedo gastar mi mana en algo. No con este riesgo. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Cuánto tengo de...? Uh, tengo dos. Pero lo voy a intentar. Voy a quitarme esto. Le voy a meter un spirit surge. Oh, no tengo suficiente mana para eso justo. Qué putada. Eh, ¿qué puedo hacer? No le sirve de nada meterle un degenerate. Nah, pues nada. Vamos a... Vamos a hostias con él. Necesito un punto desde el que vea lo que estoy haciendo, macho. El follaje no me lo pone fácil. Vamos. Ya habéis visto que se ha quedado sin mana. Vale, porque ha habido un punto en el que... No, tengo que cambiar de chain. Ha habido un punto en el que le hemos hecho cero con esto. Eh... Voy a cambiarme esto por esto y es... No. Esto aquí. Este es el del daño. Creo que me va a compensar. O... Pongo este. Este va a ser mejor. Y me pongo el Raging Ake. Porque ahora tengo cero de acertar. Vale. Tengo cero probabilidad de acertar el golpe. Pero por lo menos puedo meter el Raging Ake. Vale. Tengo mucho riesgo. Puedo meter el Raging Ake si entra. Uf. Me da igual la parte del cuerpo. Te tengo acorralado, cabrón. Bien. Vale. Esto, la primera vez que estaba aquí, me llevó mucho más rato. Porque el cabrón me consiguió clavar varios Drain Magic. Por eso he desarrollado esta estrategia tan rápidamente. Y no es el único de estos cabrones que hay en este bosque. Vale. Sigo orientado. La salida es por ahí. Lo que sí que voy a hacer es bajar un poquito de riesgo. Vale. Vale. Las luciérnagas de nieve parece que van hacia el norte. Eso significa que pronto... No ahora, porque este camino es el que tengo que seguir. Lo sé. Pero pronto me tendré que dirigir hacia el norte. Vamos a intentar seguir, aunque tenga bastante riesgo todavía. Ah, mira. Ahí hay un punto de guarda. Vale. Estoy bien orientado. Recuerdo la zona correctamente. Sacamos el trunch. Como todavía me falta vida... Ah, no. Que me he curado. Voy a esperar. A ver si la salamandra no viene. Bajo un poquito más de... Ya me ha cogido el agro. Todavía no. ¿Oís pasos? Esos dos caballeros eran los que acompañaban a Grissom. Les notáis un poco zombies, ¿no? Pues ya imagináis que no han acabado bien. ¿Podría esto llevar a la ciudad? Oh, qué curioso. Esto puede ser un camino rápido de vuelta. No exploré este camino la otra vez. No me acuerdo de dónde lleva. La otra vez fui al otro lado del río. Y luego la verdad es que seguí por allí sin... Sin dudarlo. Vale. Una cosa que sí que voy a hacer antes de proseguir es venir al baúl y depositar un par de armas. Porque en algún combate que prosigue, y de hecho creo que en el baúl, hay al otro lado del río un baúl donde los dos zombies, y consigo un par de armas y no me apetece tenerlas que desmontar. Me gustaría poder mostraroslas. Entonces voy a guardar... No, espérate aquí. Voy a guardar la ballesta. Voy a guardar el bastón. Y voy a guardar esta glaive. Y casi podría guardar las bandanguitos también, pero bueno, nunca se sabe. Entonces almacenamos esas cositas. Ahora puedo guardar aquí en el hueco este. Menos mal que no sobreescribo tan rápidamente las partidas, porque imaginaos que grabo todo el capítulo anterior y guardo encima del safe. Pues me tendría que haber vuelto a pasar el juego hasta aquí para haberoslo mostrado. Vale, no tengo que guardar aquí entonces, porque ya he guardado en el otro lado. Lo que sí que voy a hacer ahora que lo pienso es volver a sacar las soul keys. Porque tengo aquí dos zombies. Pero no voy a sacar las armas todavía porque quiero poder... A ver, ahí voy, aquí voy... ¡Uh, este salta! Ven aquí, puto. Vamos a meterle un buen whistle sting. Porque creo que de aquí no le llego con un ataque normal de la vaga, de hecho. No le llego. ¿Veis que es una esferita cortita? Vale. ¡Ahí va! ¡Qué idiota! He saltado sin guardar las armas. Claro, ¿con qué mano voy a cogerme yo del borde? Ahí estamos. Le habíamos arrancado ya un brazo con el whistle sting. Uh, me ha dado unas perneras de agane. Este cabrón está mucho más defendido, fijaos. Lleva más armas, tiene más miembros. Lleva un escudo. Le metemos 50 y pico en vez de meterle 90. Aún así, no nos va a durar nada. Es un arma muy poderosa la que nos hemos ido haciendo. Vaya, equipamiento de hierro. Creo que tenemos algo de cuero que podemos ir tirando. Mira, unas sándalias de cuero. Espérate, siempre me confundirá la doble confirmación. Y creo que esta máscara también la voy a tirar. Podría tirar esto, que no hace nada. Pero es que es molón. Es el colgante con la cruz de Iokus. La cruz de seis puntas que vemos por todas partes en este juego. Vale, pues voy a tirar el otro por la cota de malla esta. Un escudo circular de agane. Una guarda. La night killer. Aumenta la probabilidad de esquivar ataques no mágicos en un 20%. Se debe equipar en un escudo. Grimorio agilite. Nos enseña invigorate, que nos aumenta la agilidad. El nostrum nos da 100 de vida y de magia. Chachi piruli. Entonces, vamos a organizar el inventario. Fuera con el cuirras. Y qué más tengo por aquí que pueda tirar. Pues por la cofia de bronce. A mí todo. A mi cuerpo. Y tendré que seguir por aquí. Sé que es lo que hice la otra vez. Pero ahora mismo la verdad es que me acordaba perfectamente de la otra ruta. No me acuerdo tan perfectamente de la que sigue desde aquí. Aquí hay salamandras. Eso sí, que las estoy oyendo. Cuando me encuentre con un segundo elemental de fuego sabré que voy por el buen camino. Aquí vamos el trunch. Creo que desde aquí tengo que seguir recto y luego a la derecha. Y de ahí ya para el norte. No apostaría la vida por él. Debería bajarme la vida un poco. Para poder hacer esto más rápido. Pero bueno. No voy a cargarme a la segunda salamandra. Vamos a seguir por aquí. ¡Ay, mierda! Me he metido por la derecha. Y era por abajo, creo. Tenía que seguir hacia el norte. A ver dónde estoy. ¡Hostia puta! Genial. Pues voy a ver si lo arreglo yendo por... No me acuerdo. No tengo ni puta idea de dónde conecta esta sala. Voy a ir por... Voy a atravesar. Espérate. Esto está orientado así, ¿no? Esto es el norte. Bueno, sí. Voy a atravesar. A ver a dónde me lleva. Volver atrás suele liar las cosas. ¿Dónde estoy ahora? Vale. Vale, 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 vale. El asunto es ahora... Si seguir hacia... Hacia la siguiente sala... Me llevará a la... En el mapa parece indicar que no. ¿Veis que el mapa no me lleva de una sala a la otra? En ningún sentido. Es como si esta sala y la que hay justo encima, la cruceta, no conectaran. Pero son pequeñas pistas, pero claro. Creo... Porque esta tampoco... Creo que voy a volver atrás. Estoy en un recodo. ¿Estoy en el recodo? Estoy en el recodo. Si ahora vuelvo a girar para atrás... Llego al mismo sitio. Porque lo que no quiero... Es tener que volverme a hacer toda esa parte. No, estoy en una T. ¿En qué T estoy? En esta T. Eh... Vale. Tenemos que admitir la derrota... Y saber cuándo... Hemos perdido contra el bosque. Pues mira, creía yo que os habéis perdido la experiencia de perderos en el bosque. Porque estaba haciendo el capítulo de segunda, pero un solo despiste... Y la volvéis a revivir de pleno. Muérete, puto. Pues ya que estoy, voy a explorar un poquito. Vamos a ver qué pasa si voy para arriba. Porque de aquí hemos venido desde el lado, pero nunca hemos ido para arriba. ¿Dónde aparezco? No, en status no, mija. En mapa. Ah, pues mira, estoy aquí. ¿Me servirá de algo ir para arriba? No lo creo, ¿no? Ir para la izquierda... Tarde o temprano tengo que ir hacia la izquierda y bajar, pero... Vale, estoy orientado. Arriba es norte. ¿Dónde estoy? No. No me lleva al mismo sitio. Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Vale, llegados a este punto, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir la ruta de aquí, aquí, aquí. Y reengancharnos con el camino que conocemos. Qué poco daño le he hecho paso de mantener ese combo. Ahora sí. Con un 14 podemos trabajar, si no la cagamos. Hostia puta. Y ese dañaco... Le había ablandado, ¿eh? Con la primera hostia. Hostia. ¿A qué se debe? No puede ser un aumento por el riesgo. Puro y duro, ¿no? Joder. Puede que sea por el riesgo, no lo sé. Fíjate. Los he hecho pedazos. No era por arriba. Idiota. Odio este sitio. De este a lo mejor sí que puedo volver, de todos modos. A ver, a ver, a ver. Oh yeah. Oh yeah. Una segunda oportunidad de redimirme. Vamos por la izquierda. Y ahora sí es arriba. ¿Cómo que esto es desagracero? Madre mía. No entiendo cómo funcionan las afinidades a veces en este juego. No, otra vez tú no, hijo de puta. Otra vez tú no, cabrón. Yo que me quejaba de... Bueno, me quejaba. Yo que presumía casi de que esta vez me había sido más fácil. Vamos a ver. Mind Assault, Mind Egg, Raging Egg. Y me tengo que meter el Frost Fusion. Hostia puta. No, demasiado pronto. Tengo que curarme. Sería lo inteligente. No veo un pijo. No puedo estar peleando aquí. Ahora sí que tengo que curarme. No lo he hecho antes del todo. He dicho, voy a ver si puedo aprovechar un poco el daño. Pero claro, ya me acerco a un punto. Os recuerdo que este... Bueno, no sé si este lo tiene. Pero el que había en las minas, además de esto, tenía la habilidad de Flame Sphere de nivel 1. Nivel 1. Que es un daño de área. Esa si me pilla, me hace pedazos. Me voy a encantar el arma, como lo hice la otra vez. Y vamos a intentar hacer un combo mejor que la otra vez. Para matar a este capullo de una... De una vez por todas. Vamos a dejar que pierda vida. Digo, maná. Y ahora vamos a impedir que nos robe maná. Te quita más. Este quita más. El que tengo en triángulo. Creo que es el que lo quita por el daño. En vez de por el maná que me falta a mí. Uh, qué mal. Desde aquí no me veo. Con lo que nos la tenemos que arreglar. Le hago 0 con cualquiera de ellos. Eso significa que ya lo he dejado sin maná. Entonces me puedo meter el Heavy Shot. Y me puedo meter el Dueling Impact para hacer un único intento de silenciarlo. Bueno, no un único, pero... Ah, vale. Ya lo he matado. Uf. Espérate. Voy a intentar curarme ahora. Que a lo mejor el riesgo me aumenta la G. No sé si así será, pero nos estamos curando mucho. Los zombies a lo mejor se han vuelto a levantar. La salamanqueza. Voy a ver si puedo saltar de... Pasar de ella. No parecía muy... Vale. Los zombies vuelven a estar. Ahí va. Derechito al... A un baño. Oh, no. Qué hija de puta. Me pillas sin el escudo. Y con muchísimo riesgo. Oh, no cuenta como daño físico. Y ya estaría. Con esto me he curado lo suficiente. Anda, mira, me ha dado el firangui. Y un guante. Venga, fuera con este guante. Tengo que ver si me equipo algo de lo que me han dado ellos. Si es mejor que lo que llevo yo. Espérate. Ahí estamos. Voy a rebajar el riesgo. Que no quiero proceder así. Si de... Mientras tanto el otro decide que se vuelve para acá. Pues que venga. ¿A dónde se ha ido el otro? Ahí está. Viviendo su vida. Hola, mijo. No voy a ir a por ti. Si has decidido ser sabio y no atacarme. No te privaré de ello. Voy a ver cómo compara las armas. Las armaduras que nos han... Que nos han dado. El firangui igual lo debería dejar aquí. Porque voy a conseguir otro par de... Bueno, pero he guardado tres. Esto tiene mucho físico. Esto es un poquito mejor, supongo. Salvo por el hecho de que nosotros le hemos aumentado mucho el físico a base de combinar. Esto es la ventaja que tiene. Si es que los podemos combinar entre sí. Y aumentar un poco las afinidades. Por lo demás. Pues son una versión inferior. Vale. De momento nada que merezca la pena equipar. Este como compara... Muy igual. Vale. Spangerheim. Tenemos algo nuevo. Hostia. Superior en todos los aspectos. En todos los aspectos. Como compara esta con la otra... Es prácticamente igual. Si no exactamente igual. Esta es bastante mejor en defensa física. Cambio un poco las defen... Me la quedo. Bye. Y esto... Hostia. Tenemos unas de agane. Que están bastante bien. Me quedo con las de agane. Vale. Trunch. Hostia puta. Esto me lo ha dado el zombie. Que afinidad al aire más enorme. Este me lo ha dado uno de los zombies, ¿no? O estaba en el baúl. Hostia puta. No me interesa de momento. Pero... Joder. Un escudo antiaéreo. Guay, guay. Vamos a mirar. Ya que estoy. La cirangi que me han dado. A ver cómo es. Muy física. Decente. La guarda es muy buena. Uh, cómo mola. Creo que se parece a la espada que tenía. Ay, casi os hago un spoiler. Eso no ha ocurrido todavía. Ja, 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 ja. Eso es hacia dónde vamos. Spoiler alert. Alguien tiene una espada allí a donde voy. Me he vuelto a poner la daga en vez de ponerme el trunch. Pues me disculpo por estar tan disperso. Ha sido un día largo de trabajo. Ahora tengo que ir para abajo. Para abajo. No para la derecha. Para abajo. Visto desde la otra orientación. Para el norte. Voy a bajar un poco de vida. Hostia puta. Hostia puta. Qué combate. Bueno, qué hostia. Critiquín del averno. Vamos para el norte. Y ahora tengo que irme para la derecha. Aquí está el otro elemental. Vale. Pues sí que me tengo que sacar la daga. Vamos a volver a hacerlo que con el otro. ¿Vale? Que no... Así no nos dura demasiado. Chains. Me pongo... Mind Assault. Mind Egg. Gasto algo de magia. Gasto más magia. Qué cabrón. Ah, no me da para otro. Revolvemos esto. Sí que una cosa que puedo hacer. Aunque me la juego un poquito. Es ponerme un único Game Magic aquí. Vale, ya está. Y a la que falle. Le meto otro Spirit Surge. Que aunque me... Aunque falle. Porque fallaré por el riesgo. Gasto todo el mana. Y no me puede robar mana él. Bueno, sí voy a intentar acertar. Pero vamos. Que es un 25%. 27. Y aquí me tengo que ir a la derecha. Creo recordar. Toma, pues este sí que acertó. Ahora, intenta robarme PM, cabrón. Pues ataques solo me hacen más fuerte. Esquiva, esquiva. Que a la que entre verás. 23 PM menos. Venga. No sé si esto me da igual de uno. Ya no tienes mana. Voy a empezar a ganar yo un poco. Que si te mato ahora. Perfecto. Y me puedo curar. No me ha dado un Cure Bull. Pero bueno. Como voy a esperar a que baje el riesgo, me baja el mana. Vale. Os saltaré la espera para que no os aburráis. Si es que no me olvido de editarlo. Cosa bastante posible. Pero haré lo posible porque no se me olvide. Creo que tengo que ir para arriba. Y luego a la izquierda. Que es el norte. Es decir, así. También puedo ir con alto riesgo. Y que le den por culo a la prudencia. Así, si me he olvidado de editar este trozo. No os aburrís tanto. Espiral Shell. Ese es el ataque que os comentaba antes. Que parece mágico de aire. Pero es un ataque físico. Tengo que cambiarme los chains. Tengo que ponerme el Heavy Shot. Voy a mantener el Mind Gake. No obstante. Me voy a quitar un poquito de vida. Me gusta que flota un poco cuando hace ese golpe. Levita un momento. Tengo un poquito en el aire. Toma. Tú ven aquí. Amazazos con los pájaros peces. Que machete por la jungla. Ni machete. Ni machete ni machete. Hay un pez y una salamandra. Aquí me la he jugado un poco. Igual si me hace un crítico me mata. Me la puedo volver a jugar porque hay una salamandra. Si la salamandra me mete un aliento ácido me puede matar. Como ya hemos comprobado. Como ya hemos comprobado. No permitimos que así sea. Perfecto. Perfecto. Una curación de estas. No voy a ir a tope de vida de todos modos. Eso es para pringados. Bueno, así me ha curado mucho. Pensé que me curaría menos llevando la maza. Y ahora sí. Esta salida sí que es la que esperaba. Aquí vamos al segundo boss de este área. Están los dos. Hostia. Y el otro está casi muerto. Esto es una locura. Vas a morir. Yo también puedo invocar. No es tu derecho sagrado. Y yo he dicho que morirás. Caballero de la sombra de un sueño antiguo. El glifo sangriento grabado en la carne. Y impos. Muy posible. Los débiles no pueden gobernar la oscuridad. Hay límites para todas las cosas. Tú has alcanzado el tuyo. La oscuridad está hambrienta. Y acaba de alimentarse. Hablando mal de los muertos. Sidney. Coge mi cuerpo y dirígelo como el tuyo. Hostia. Pues esta vez le ha salido. Este sentimiento. El poder. Se hincha y fluye a través de mí. Ahora en el nombre de mi hermano morirás. Hostia puta. Vale. Son. Un humano. Bueno. Sidney se ha girado para mirarme. Dos humanos. Y la armadura. Que la armadura me apostaría que es un demonio. El punto débil de una invocación suele ser el invocador. Así que voy a sacar la carrion. Y creo que a quien voy a intentar matar es al padre Duane. Porque siendo un sacerdote. Y si nos dejamos llevar por las tropes de fantasía. Lo más probable es que dé apoyo y curación a la armadura en cuestión. Todavía tengo puestas las cosas de quitar MPs. Entonces igual le intento quitar el mana primero. Vamos a ver que sean los chains que creo. Llevo el Mind Egg. Llevo el Heavy Shot. Podría intentar usar el Dueling Impact. Pero bueno. Voy a ir a por Grison primero. Uh. Prostasia. Uh. Sobre mí. No, no. No voy a intentar resistir. Aunque podría intentar. Ah, bueno. Pero no me va a servir de nada. Iba a decir. Podría intentar ganar mana con la magia que tenga. Pero lo primero es que no me pillé esa habilidad. Y lo segundo es que... Estoy a tope de mana. Había ganado algún Grimorio. Pero creo que ninguno que me sirva de nada ahora. El Grimorio Agilite Invigorate creo que no anula Prostasia. Podríamos probarlo. Vamos a probarlo. Porque esto es una mejora para mí. No para mi equipo. Perfecto. Hola, hermoso. Hostia, espérate. Que estoy con riesgo alto. Voy a intentar bajarme el... Un poco el riesgo. Y luego hacerle un buen combo. ¿Vale? Hostia puta. Ah, de estos es muy difícil predecirlos. Vale, vale. Por un momento pensé que iba a atacarme. Estoy a una mierda de vida. Pues voy a intentar hacerle un combazo que te cagas antes de curarme. ¿Dónde eres débil? En el cuerpo le hago 32 al 78. Hostia, es el punto débil. Claro, es donde ya está herido. ¿Qué cabrón? Que eso sí, a la que le meta. Mierda. Lo voy a volver a intentar. Que estoy muy loco. Me da igual. Con esto voy. ¿Qué cabrón? Se está defendiendo del... Del Raging Ake. Me ha empezado a subir el riesgo exponencialmente. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Tengo que dejar de hacer el imbécil. Hostia, estoy capaz de meterme el... Es que no tengo nada que sea un poco término medio. Nada, me tengo que meter un curepulgo. Me voy a alejar de la armadura. Que la veo que viene con la espada. Como muy dispuesta a hacerme pupa. Me voy a bajar un poco el riesgo. Y voy a volverlo a intentar. Sidney está pasando de mí. Lo único que ha hecho ha sido meterme un Prostasia. Así que no me voy a preocupar de él por el momento. Pero el hecho de que sea un objetivo... Pues ya nos dice bastante. A ver se va a meter un Prostasia a él, creo. Qué elegante es el... Jodío, ¿no? Ven aquí, cabrón. No puedo hacerle combos. ¿En serio, tío? Drenar corazón. Ah, demasiado rápido. Puto. Déjate destrozar. Lo pienso intentar. Hostia. No, me mata. Me mata. Me mata. Me mato. Ah, mierda. Necesito ponerme... Necesito... Joder, es que la última vez nunca me hizo de esa magia. No sabía que la tenía. Necesito ponerme... La guardia elemental. Porque si me hace eso... Regenero. Voy a perder parte del progreso, entre comillas. De todas las vueltas que he dado. Esas subidas de nivel las pierdo. Y algún objeto, quizá. Qué mala baba. Qué mala suerte. Os veré de nuevo en el combate, ¿vale? No os voy a aburrir con el resto. Y de nuevo. Esta vez me he equipado el anillo de Silphide y me he equipado también la magia, el chain de resistir el Windbreak, ¿vale? En el triángulo. Que no se me olvide, por el amor de Dios. Y aunque puede que me quite el Prostasia que me acaba de echar Sydney tan amablemente, me voy a meter el Gidimoire para Ebris. Para incrementar aún más mi resistencia al aire. Vale, sí, me quita el Equip Up. Una lástima, porque eso potenciaba mi ataque también. Pero bueno, es lo que hay. Sí, se nota un poco la diferencia. Retrocede, cabrón, retrocede. ¿Cómo que cero? ¿Cómo que cero? Dame un segundo. Me voy a quitar el riesgo. Aunque parezca contraintuitivo, le voy a meter un Break Art. Voy a meter el Sander. Es oscuro. No, fíjate, a esto no le hago nada. Sydney se me ha alejado mucho, ¿no? No le alcanzo. 70. El cuerpo es el punto más débil en general. Ahora. Ah, mierda. No vale la pena seguirlo si no ha entrado. Ah, mierda, le he dado en la cabeza. Me voy a alejar un poco. Me pregunto si valdría la pena intentar usar una magia de rango. Pero no creo que les pegue a los dos. Como las tengo a nivel 1. Cabrón. Qué forma de defenderse con un bastón de mierda, ¿eh? Me vas a robar la mitad de eso, amigo. No me voy a arriesgar. Voy a intentar defenderlo. Ah, demasiado rápido. No he sobrevivido. Ah, tío. Otra vez no. Joder. Pues nada. Voy a tener que hacer un save state para no tardar tantísimo, tío. Porque cada vez que me mata tengo que volver desde el bosque. Bueno, estamos de vuelta. Creo que esta vez vamos a intentar algo distinto, ¿vale? Como veis, llevo la soul kiss y llevo el escudo que me da toda la afinidad del universo al aire, ¿vale? Voy a intentar matar a la armadura antes que a nuestro querido Grissom. Aunque aún así me voy a seguir metiendo el Grimoire para Ebris por si las moscas. Lo siento por tu prostasia. Ya lo lamento. ¿Cómo le mete esto, por casualidad? Ah, le mete poquito. Él es de luz, por lo que veo. O no, el ataque es de luz. Claro, igual que con el... Bueno, whatever. Este se mete un prostasia. Pues yo le voy a meter un degenerate. Espera, ¿no tenía ya el Tarnish? No. No, spoiler alert. Creo que es lo que consigo en esta... No, no, en esta no consigo el... Whatever. Le voy a meter un degenerate a la armadura. Ahí va. Que se me peta todo. Parece que Grissom se está encarando con Sidney. No, ya no. Qué cabrón. Ay, mierda. Esa es la defensa contra el aire. Bueno, de todos modos, el otro no hubiera hecho nada. Al pechote. Ay, mierda. Claro que no hace nada. Bueno, le he silenciado. Eso es bueno. Es que me he dado cuenta de que me había equipado para pelear con este. En el sentido de que me he puesto la habilidad de meter veneno y de meter silencio. Bueno, por lo menos hemos silenciado al otro durante un momento. Voy a ver si puedo envenenar y o silenciar a Grissom. No parece. Vale, pues entonces nos ponemos los de combate, ¿vale? Me voy a poner... El Mind Egg creo que sigue valiendo la pena, aunque le haya silenciado. Meter unas cuantas hostias. No sabe por qué con el Raging Egg. No le voy a hacer mucho daño, de todos modos. Y esto me da un poquito de pausa. Uh, se ha defendido ahí. Mierda. Ahora sí me vale la pena el Raging Egg. Ay, qué cabrón. Me puede destrozar. Bien. No puedo morir. Son los actores que me interpretan. A 92 estoy. Eh, fijaos que hemos recuperado 88 de vida, ¿vale? Significa que me hubiera dejado 4 de vida. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera metido 4 más de daño? Me hubiera bajado a 0, pero luego hubiera recuperado 88, ¿vale? Si me hubiera metido 200.000 de daño, pero lo hubiera acertado, igual, ¿vale? Me hubiera bajado a 0 y luego hubiera recuperado la mitad. Y eso significa que sigo con vida, ¿ok? No puede ser. Era 0% y hemos acertado. Esto es trampísima. Bueno, ya me tocaba. Creo que no voy a jugar más a la suerte. Me voy a meter una Geal buena y luego voy a quitarme el riesgo. De hecho, puede que use la Vera Posion y me lo quite todo de golpe. Venga, qué demonios. Los objetos están para usarlos. Aún así, tengo mucha vida ahora. ¿Puede que me valga la pena usar un Whistle Sting? Mierda. Vale, mejor. Ah, mierda. Joder, se me ha ralentizado ahí un poco y se lo he hecho al que no quería. Se ha defendido. No me la juego. Tú te vas a morir, cabrón. En el pechote. Ya no tienes magia. Y ya no tienes vida. Dabuten. Angel Wing. Una katana. Bueno, un gran espadón. Tarnish. El contrario de Prostasia, ¿vale? Un elixir de reinas. ¿Qué? Me lo voy a meter, ¿por qué no? Y ahora vamos a cambiar a nuestra espada. O cambio solo a la trunch. Y le trato como a una bestia. Es que me daría pena quitarme el escudo, ¿eh? ¿Lo matamos a puñetazos? Hostia, ¿y yo qué hago con esto? Tengo peor equipamiento del que podría. Claro, con todas las cantidades de veces que... Ah, y esta vez no me han dado perneras. He salido perdiendo. No me han dado objetos esta vez los zombies y tal. Lo hemos salido perdiendo un poco ahí. ¿Cuánto daño le hará esto? Tengo que probarla. Una katana de Agane. No le hace nada. No, le hace un poco. Mierda. Por listo. Cuando me he quitado el escudo. Mierda, no me he descendido. Hostia, me ha pegado de lleno el cabrón. Su puta madre. Su puta madre. Tampoco voy a ponerme súper dramático. Lo mato a puñetazos, tío. Voy a matar a puñetazos. A ver si puedo. Sigo teniendo poquita vida. Me lo voy a cargar. Voy a ir a puñetazos con el que nunca habéis visto los puños como van en este juego. Necesito un Prostasia, Sidney. ¿Cómo tengo la cadena de golpes? ¿Heavy Shot? Tengo el Mind Ake. Creo que lo voy a meter más con el Mind Ake que con el Mind Assault. Me meto un Prostasia. No me viene mal. Vale, te tengo. Empezamos con cero de daño, pero bueno. No cabía esperar otra cosa. Hay que coger el ritmo. Ven aquí, puto. Hostia, qué rápido. Ya tengo el combo. Ah, qué. Esta vez ha cambiado un poco la... Ah, claro, porque sí que le afectó. Puedo morir si no acierto. Lento. Ah, creo que aguanto. ¡Aguanto! ¿Cuánto me mete una Geal? 70. Hostia, mis puños no son nada de luz, eh. Necesito meterme dos Cure Bull. O puedo meterme solo uno y seguir jugando al límite a puñetazos. Y por supuesto... Esto es lo que haremos. Venga, que le he arrinconado. Me va a meter una Geal Cindy. Está en plan... ¿A dónde va el loco? Loco de mierda. Separadme del... Separadme. Hostia, no le voy a soltar. Le tengo que arrinconar. Me encanta. Ya casi no se puede mover. Bien. Pasamos a otra parte del cuerpo. Al pechote. El pecho se defiende mucho más que las piernas, eh. ¿Os habéis fijado? ¡Qué cabrón! Es la parte más vulnerable, pero la defiende mucho mejor. Ya me queda mana. Ahora vamos a tope a la ofensiva. ¡Dios! ¡Qué combate tan rápido! ¡Ay, qué puto! Me ha metido una buena hostia. ¡Ahí va, no! Buena defensa, Sidney. Espérate, que él quiera actuar también. Pero hay una mierda de ataque que has hecho. Me toca. ¿Ves? Ya con ese he metido más que tú. Eso, aléjate. Que soy una ametralladora. Que no puedo ser detenido. Salvo por mi propia incompetencia. ¡Padre! Me han asesinado a puñetazos. ¡Sangra, cabrón! Que me has tostado dos o tres veces. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Lo que me ha costado. ¡Venga! Recomvencí a mediocre, pero... Me da el Shilela. La canción del cisne. Grimorio anulador. Magic Ward. Que hace un dispel. ¡Ah, no! Hace un Magic Ward. No quita la magia que hay en el oponente. Anula el siguiente hechizo que se lanza. Sea positivo o negativo. ¿Vale? Si te lo tiras a ti mismo para evitar la próxima magia que te vaya a lanzar un cabrón como este. Y luego te tiras una Geal, pues te protege de la Geal, ¿vale? Y luego te fríen. Y el Shail Fusion que aumenta la afinidad del arma a tierra. Madre mía, estoy físicamente cansado después de toda esta mierda. Hmm. Apestas, Risk Breaker. ¿Qué es ese Dor? Ah, ¿has encontrado a Rosencrantz? Ja, ja, ja. Me ha dicho que Leamond es un manantial de la oscuridad. ¿Qué crees tú? He visto cosas extrañas para toda una vida en un solo día. Así que crees que la oscuridad existe. Pero no crees en aquello que no puedes ver. La oscuridad tapa tus ojos y estás ciego. No hay ninguna prueba. ¿Debería creer que el gran terremoto fue obra del hombre? ¿Miles de ciudadanos sus vidas sacrificadas para crear este manantial? ¿Por quién? ¿El parlamento? ¿El cardenal? ¿Por qué no lo preguntas? ¿Preguntar a quién? A los sacrificados. Los testigos. Me has impresionado. ¿Verdaderamente eres un Risk Breaker? ¿O un asesino entrenado? Un vulgar asesino. ¿Qué insensateces dices? Recuerdos, Risk Breaker. Recuerdos. Oh, no. ¿Otra vez no, puto? Estamos de vuelta en esta bonita y bucólica escena que al emulador le cuesta tanto replicar. Detén esto. Páralo ahora mismo. Me encanta el movimiento de cámara como ese. Qué buen manejo de la escena. No huyas, Ashley. Mira con tus ojos. Papá, un sorbo de agua. Toma un poco del vino de papá, Marco. Un momentito. Yo iré a por agua. Ni se te ocurra darle vino a Marco. El vino es como una dulce ambrosía. ¿Ah, sí? Épale. ¿Qué? La verdad, Ashley. Una locura. Un sucio engaño. ¿Dudas de lo que te he mostrado? Son tus recuerdos los que te engañan. La VKP ha grabado a fuego dulces mentiras en tu alma. ¡Estás mintiendo! Mientes. Un miembro de élite de la guardia del rey pierde a su mujer y a su hijo. Una tragedia. Se convierte en un risk breaker de la VKP. ¡Esa es la mentira! Un recuerdo tan falso como la nieve en verano. Eras un asesino y un saboteador en una escuadra de élite. Confundiéndolos por tu objetivo, asesinaste a una familia inocente. Por el país y la justicia, habrías tomado cualquier vida sin pensarlo. Hasta que enviaste salvo a esa familia a sus muertes. ¡Por los dioses! ¡Mientes! La VKP vio la oportunidad de convertir tu culpa en celo patriótico. Retorcieron tu propia alma, Ashley. La desesperación de perder a tu familia convertida en odio por el chacal que los asesinó. Un odio que debería haber sido reservado para ti mismo. ¡Estás mintiendo! ¿Ah, sí? ¿Acaso no son tus nuevas habilidades el prueba suficiente? ¿Crees que Leamond es responsable? Estás recordando las artes de matar que aprendiste en una vida pasada. ¡No! ¿Qué es la memoria? Los hombres olvidan aquello que les hace daño. Crean nuevos recuerdos para complacerse a sí mismos. Se mienten a sí mismos y creen sus propias mentiras. La VKP puede haber guiado la marca que quemó tu alma, pero tú querías que lo hicieran. Tú querías que quemaran tu culpa. ¿Qué es lo que quieres, Sidney? ¿Qué estás intentando hacerme? La verdad, Risk Breaker. Yo solo quiero mostrarte la verdad. ¡Escupo en tu verdad! ¿Pero ya has empezado a creer? ¿Me equivoco, Ashley? ¿Has visto a los demonios que caminan por las calles de la ciudad? He escuchado los gritos de los muertos y los condenados. ¿Niegas estas cosas? ¿Son acaso ilusiones? ¿Qué es lo que viste a través de los ojos de aquella mujer, Ashley? ¿Crees que puedes ver el pasado? No verlo, lo escucho. ¿Escuchas? ¡Espera, Sidney! ¿Quieres la verdad? Entonces sígueme, Ashley Riot. ¡Qué puto! ¡Hostia, tú! Bueno, yo recuerdo que había un cofre, lo he visto en la escena. Había un cofre en alguno de estos. Ahora hay que ver en cuál. Sin desorientarme. Eso es por donde he venido. Aquí no es. Aquí es. Pues, ¿cómo se os queda el cuerpo, amigos? Con lo que hemos visto. Corpse Reviver. Es una espada de una mano. Circle Shield. La demonia. Aumenta la afinidad de un arma contra los demonios, como su nombre indica. Muy riquiño. Vamos a echar un vistazo a las armas que tenemos. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto brevemente el Angel Wing. ¿Vale? Espadote del copón. Eh... Afinidad a demonios 20. Probablemente lleve una demonia equipada. Y si no, sería Davut en ponérsela y aumentar esa afinidad a 35, por lo menos. El Shillelag. Es el bastón que llevaba el puto este. Afinidad a aire con razón. Pero hay unas putas hostias que nos metía. Y la Corpse Reviver que acabamos de conseguir no será nada especial, imagino. Anda, mira, se parece mucho. Mira, otra vez estaba a punto de decir la frase, pero esta vez sí. Se parece mucho a la espada que llevaba Sidney. Antes estuve a punto de decirlo justo antes del combate. Porque uno de los cadáveres, irónicamente por el nombre de esto, Eh... De la guardia aquella que nos encontramos zombie, uno de los cadáveres me dio una espada parecida. Me voy a equipar todo esto y vamos a seguir adelante. Pero no por mucho, porque el punto de guardar, si no recuerdo mal, está aquí arriba. Me he equivocado de dirección, ¿o qué? Me he equivocado de dirección, efectivamente. Hostia, ahora hay un elemental de fuego. Cago en mis muertos. Espérate, que voy a hacer lo mismo que hice la última vez que me he hecho el run. No voy a perder tiempo contigo, cabrón. Hostia, espérate, que a diferencia de los anteriores runs, tengo 57 de riesgo. Me voy a consumir el último de estos, para no haceros esperar demasiado. Yo que quería ya acabar el episodio. Podría cortaros esta parte, pero... No me da la gana. Si la tengo que sufrir, yo la sufrí vosotros. Hostia, le meto menos que... Bueno, no mucho menos. Ahora se lo vuelvo a hacer. Vale, hombre. Me voy a gastar uno de los acolite nostrums. Para curarme vida y magia. Y se lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no le meto mucho daño ahora mismo? Epa, aquí no. Aquí. Toma, cabrón. Te lo voy a hacer otra vez. Ay, qué hijo de puta. Solo puedo reflejar el daño. Que no me he vuelto a equipar el... Uf. Se ha cortado mucho a la pelea, pero... Aquí no lo puedo rematar. De poco sirve. Qué cabrón. Trenar, mente. Aunque haga esto no sirve de nada porque... Ah, bueno. Pero si tampoco tenía mana. Ni él tampoco. Él está cero de mana. Puedo ir a golpes todo. Venga, ya estás. Fueraísima. Ya voy a intentar evadirme de esos otros dos. Venga, por fin. Madre mía. Bueno, pues nada. Ahora sí, de verdad. Estamos ya al final del episodio. Me ha costado Dios y ayuda. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, chicos, que esto nos llevará a otro de los segmentos de las murallas de la ciudad. Por la pinta que tiene. Lo cual nos debería volver a llevar a un sector de la ciudad por encima de la superficie que no hemos explorado todavía. Si no estoy muy desorientado en mi cabeza, ¿vale? En cualquier caso, pues lo veremos en el próximo episodio. Espero que os lo hayáis pasado bien. Ya hemos visto un montón de mierda en este. Aparte de perdernos y de morir 80 veces, hemos visto muchas cosas en este capítulo. Bueno, lo primero hemos visto que, bueno, nos hemos cargado a Grison, que venía en busca de venganza. El cabrón se ha vuelto súper poderoso luego al final. O sea, Sidney, él solo, le estaba reventando, que luego ya habéis visto. Cuando ha tocado que pelea a nuestro lado, pues no ha hecho mucho, ¿no? No se ha metido en Prostasi, no se ha metido una cura, que la cura, bueno, pues ha estado bien. Pero luego el espadazo que ha ido a meter, pues no ha hecho nada de daño. Y aún así estaba matando al otro. O a lo mejor el otro se había matado, él solo ya, intentando convocar movidas. Y sin embargo, cuando por fin consiguió convocarlas, se volvió muy potente, ¿no? Entonces, a lo mejor estuvo a punto de despertar sus poderes oscuros. Pero por suerte no lo hemos podido cargar antes de que la cosa se pusiera turbia de verdad. Así que, pues nada. Luego ya Sidney nos ha hecho la movida esta en la puta cabeza. Y ahora os toca a vosotros preguntaros si Sidney tiene razón y nos han metido mentiras muy convenientes en la cabeza. O si es Sidney el que está intentando mentirnos y tergiversar nuestros recuerdos y nuestra lealtad por algún motivo suyo. Así que, ¿qué opináis chicos? Dejádmelo en los comentarios. Vamos a ir viendo qué teorías salen. Vamos a ir viendo cómo estas teorías avanzan conforme lo haga la trama. Y os veré en el próximo episodio de Bad Grand Story aquí en Reddask. Hasta entonces amigos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!